¿Tienes un Samsung Galaxy? ¿Sabías que puedes personalizar los botones de navegación en tu dispositivo? De esta manera podrás poner botones tan divertidos como los que estáis viendo en pantalla y son perfectamente funcionales. Veréis, entro aquí en una aplicación y toco el perrito y salgo como si fuera el botón de inicio. También puedo tocar la multitarea y funciona perfectamente. Y también, en el caso de que entre en alguna página o lo que sea, puedo darle hacia atrás tocando este botón. Todo con botones de navegación personalizados. ¿Te gustaría saber cómo lo he hecho? Pues te doy la bienvenida al poder del androide verde. En este sencillo vídeo te voy a enseñar cómo puedes personalizar la barra de botones en tu Samsung Galaxy. Si te gusta el vídeo, pues desde ya dale un me gusta que me apoyarías mucho. Así que nada, vamos a ver qué aplicación vamos a necesitar. Y lo mejor es que es gratuita y que no necesitas ROT. Pues bien, la aplicación que vamos a necesitar se llama Good Look. ¿Y qué es Good Look y para qué sirve? Pues es una aplicación que permite personalizar nuestro Samsung Galaxy añadiendo nuevas funciones o funciones que antes estaban y ahora no. Estas funciones pueden ser de los botones de navegación, pantalla, también de cosas de gestos, también puede poner ayudas para el S Pen, etc. Bien, pues ¿dónde podemos encontrar Good Look? Pues la encontramos en la tienda oficial de la Samsung Galaxy Store, que es la tienda oficial de Samsung. Una vez que estemos dentro, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Acudimos aquí al icono de la lupa y vamos a escribir Samsung Good Look. Una vez que estemos dentro, la instalamos. Como veis, es una aplicación que pesa solo 11 megas. Y dentro de esta aplicación, pues nos vamos a encontrar una serie de módulos o plugins que nos van a permitir trabajar con distintos aspectos de nuestro teléfono, como puede ser la barra de navegación, pantalla, gestos, etc. Pues bien, una vez que la tengamos instalada, entramos dentro, esperamos a que se cargue y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí, como podéis ver, pues hay distintos módulos que podemos descargar. Se ve aquí la flechita hacia abajo y aquí hay un módulo que instala temas. Este módulo es para trabajar con el Pen, este para añadir fondo de pantalla en 3D animados, etc. Pues bien, yo tengo Navstar. Tendremos que descargar Navstar. Yo ya lo tengo. Si no, a ti te tiene que aparecer con una flechita hacia abajo y nada, entraremos en este apartado. Pues bien, es aquí donde tendremos que tener, ojo, porque aquí vamos a configurar lo que son los botones de navegación personalizados. Como veis, está en Off. Os vamos a encenderlo. Le damos aquí a Encender y automáticamente nos aparecen distintos modos de barra de navegación que podemos seleccionar. En tu caso, es posible que se esconda automáticamente la barra de navegación. Esto es porque por defecto tienes activada esta función que permite mostrar y ocultar la barra de navegación. Si es tu caso, la desactivas para que sea visible. Pues bien, aquí ya tendremos varios tipos de barras de navegación con las cuales podremos ir cambiando y, como veis, lucen bastante bien. ¿Veis? Pero no solo eso, también podremos añadir una nueva configuración a la barra de navegación. Entramos aquí dentro y ahora lo que vamos a hacer es añadir nuevos iconos. Le damos aquí abajo a la derecha donde pone el botón Layout y aquí, pues para empezar, pues podremos hacer, si lo queremos comprimir a la derecha, si lo podemos poner a la izquierda o si le queremos añadir un botón nuevo. Incluso podremos, por ejemplo, añadir un botón para que realice capturas de pantalla. Le añadiríamos este botón que daría aquí a la izquierda y le daríamos a Done, que es Hecho, y le daríamos a Save, que es para guardar los cambios. Una vez que hayamos guardado los cambios, pues tendríamos que buscar nuestra nueva configuración, la cual sería esta. La seleccionamos y aquí, como podéis ver, pues ha añadido un nuevo botón que nos va a permitir hacer capturas de pantalla, tal y como estáis viendo. ¿Veis? Así de fácil podremos realizar una captura de pantalla con un botón en la barra de navegación. Bien, y como desactivo esta opción, ¿cómo vuelvo a tener los botones de navegación como los tenía antes? Pues mira, muy fácil, volvemos a entrar en Goodlook y podemos hacerlo de dos maneras distintas. O bien cogemos y seleccionamos lo que serán las barras de botones de navegación estándar, ¿vale? O directamente podemos desactivarlo directamente de Napstar. Desactivamos Napstar y con esto, pues ya lo que es la barra de botones de navegación se ha acabado. Y por último, si no podemos desactivarla, pues, y están aquí los iconos fijos en los botones de navegación, simplemente con desinstalar la aplicación, pues volvemos a recuperar lo que serían los botones de navegación normal. Y listo. ¿Conocías este truco? Pues puedes dejármelo aquí abajo, escrito en comentarios. No olvides de dar un me gusta, comenta, comparte, no olvides suscribirte al Poder del Androide Verde. ¿Te gustaría aprovechar aún más la pantalla de tu móvil? Pues aquí arriba a la izquierda te enseño cómo puedes esconder y ocultar automáticamente los gestos de los botones de navegación. Si quieres y has activado a la última versión de One UI 6.1 y quieres tener los gestos de deslizamiento antiguos, aquí arriba a la izquierda te enseño cómo se hace. Y aquí arriba a la derecha botón de suscribirse. ¡Hasta luego!